Hola, para ninguna de nosotras es un secreto que estas tote band de Mark Jacobs están super en tendencia es un bolso demasiado práctico, viene con demasiado espacio al interior y este específicamente cuenta con estas solapas que vienen con bolsillos y compartimentos para que organizes más el interior de tu bolso es super amplio, el material es una tela muy gruesa que viene con costuras super finas y viene con esa cargadera que soporta demasiado peso y es extraíble para que lo puedas usar como cartera de mano ¿Qué esperas para adquirirla? Está divina